En el amanecer de un corazón, nace un sol en todo su esplendor. Una luz tenue la embriada de amor, Dios contempla su hermosa creación, que el corazón responde al amor. Es hora de dejarlo todo acá, dáselo a ella, lo que sea que traigas, bueno, malo, grande, pequeño. María, María, María. La gran promesa nace del amor, que se madure y se abre cual flor. Un alma pura y radia calor, Dios ha tomado su humilde oblazio. María, María, María. María, María. María, María. María, María. Te invito a pronunciar su nombre, aunque sea el estribillo. Te invito a decir su nombre y compruebes la paz que solo su nombre puede dar. María, María. María, María. María. Venga fuerte. María, María. María. María, María. María, María, María